Preocupación ciudadana es la que muestran vecinos de la urbanización Los Lagos por la falta del servicio de gas desde hace cinco días. Últimamente nos están quitando seguidamente el gas. Hago esto con el fin de que por favor los entes de gases de Barranca de Hermeja, por favor nos solucionen este problemita que nos está presentando en estos momentos, precisamente cuando se está presentando lo de la pandemia del virus, coronavirus. Entonces les solicito por favor a la entidad que se acerque a nuestro barrio y nos traten de solucionar este problema. Aseguran que no pueden preparar sus alimentos por falta del vital servicio sin que hasta el momento se conozca el pronunciamiento de la firma a cargo del suministro del combustible. Estamos ya cansados porque llevamos como cuatro días que nos quitan el servicio de gas sin previo aviso. Usted sabe que nosotros tenemos niños, ancianos para hacerles sus alimentos. Esta cuestión ya se está tornando bastante calamitosa porque vamos a hacer los alimentos, no hay gas. Entonces a las autoridades que correspondan nos dirigimos y nos digan el verdadero daño que hay sobre esta cuestión del gas. Esperan los vecinos afectados del servicio de gas en la urbanización Los Lagos que cuanto antes sea restablecido el servicio.